Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy vamos a preparar unos deliciosos nopalitos rellenos, riquísimos, ideal para acompañar cualquier carne o pollo, créanme que son una delicia. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son los siguientes. Vamos a utilizar penca de nopal, bueno yo en esta ocasión voy a utilizar 7, 2 jitomates rebanados, media cebolla fileteada, 100 gramos de jamón, es el jamón de su preferencia, una taza de queso manchego, también pueden utilizar chihuahua, panela, del que ustedes gusten. Vamos a utilizar unas láminas de papel aluminio, yo aquí ya las tengo listas, yo compro del que ya viene cortado para que sea más fácil. Y por último un poco de pimienta negra, sal la necesaria y vamos a preparar. Bueno lo primero que vamos a hacer es partir la penca por mitad, o sea vamos a abrirla por el medio. Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado y con un cuchillo que esté filoso para poder hacerlo. Ya que si ustedes tienen pencas muy delgaditas, no es necesario que hagan esto, simplemente las pueden juntar. Miren esto vamos haciendo, evitando que el cuchillo no salga por el otro lado. Bueno, aquí lo tenemos listo, vean nada más. Así vamos a hacer con todas las pencas que tenemos. Ya que tenemos listas todas las pencas, ahora vamos a agregarle un poco de sal y empezamos a agregarle también el relleno. Le vamos a acomodar el jamón, un poco de queso. Aquí le vamos a agregarle también jitomate y un poco de cebolla, le vamos a acomodar aquí. Ya está la verdurita que ustedes le quieran agregar también, ya puede ser a su gusto. Le agregamos un poco más de sal y un poco de pimienta negra. Eso es para que nos le dé un sabor delicioso. Bueno, por último le vamos a agregar un poco más de jamón y enseguida tapamos. Ya que lo tenemos listo, ahora vamos a acomodarlo con el papel aluminio. Esto vamos a hacer y lo vamos, le vamos a cerrar de esta forma todo alrededor para que se cosa muy bien esta penca. Hacemos esto y así vamos a hacer todas las pencas que tenemos. Bueno, una vez que ya tenemos todas las pencas rellenas y empapeladas, ahora las vamos a poner en un comal y aquí los vamos a dejar por 8 minutos aproximadamente. Una vez que ya los dejamos 8 minutos, los volteamos por el otro lado y los dejamos otros 8 minutos. Esto lo vamos a hacer a fuego medio. Una vez que pasaron 8 minutos, ahora vamos a voltearlos y los vamos a dejar otros 8 minutos por este lado. Bueno amigos, una vez que ya pasaron los 8 minutos, ahora sí ya vamos a retirar estas pencas y vamos a acomodar las otras. Eso vamos a hacer con todas las pencas que tenemos. Bueno amigos, aquí tenemos listos nuestros nopalitos rellenos. Pues vamos a ver que tal nos quedaron. Esto lo vamos a destapar con mucho cuidado porque está muy caliente. Bueno, aquí lo tenemos listo. Vean nada más que delicia, miren. ¿Qué tal? Deliciosos. Bueno, yo estoy lista para probar. Bien amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Mmm. Están. Deliciosos. Créanme, estos nopalitos son una delicia. Ideal para acompañar cualquier carne. Si tú estás a dieta, aquí nada más le puedes poner, en lugar del queso manchego, queso panela. Créanme que esto te queda de maravilla. Están riquísimos. Bueno amigos, si les gustó esta receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias.